El diablo llega a menudo con ojos dulces, con cara de ángel. Incluso sabe disfrazarse de motivaciones sagradas, aparentemente religiosas. Si cedemos a sus halagos, acabamos justificando nuestra falsedad, enmascarándola con buenas intenciones. Por ejemplo, ¿cuántas veces oímos esto? He hecho cosas extrañas, pero he ayudado a los pobres. Me he aprovechado de mi rol de político, de gobernador, de sacerdote, de obispo, pero también para hacer el bien. He cedido a mis instintos, pero en el fondo no le he hecho daño a nadie. Estas justificaciones y así cosas por el estilo. Por favor, no hay que hacer tratativas con el mal, con el diablo, nada de diálogo. Con la tentación no se debe dialogar. No debemos caer en ese adormecimiento de la conciencia que nos hace decir, en el fondo no es grave, todos hacen así. Fijémonos en Jesús, que no busca acomodarse, no pacta con el mal. Al diablo opone la palabra de Dios, que es más fuerte que el diablo, y así vence las tentaciones. Que este tiempo de cuaresma sea también para nosotros un tiempo de desierto. Dediquemos un tiempo al silencio y a la oración, un poquito. Nos va a ser bien. En este espacio, detengámonos y miremos lo que se agita en nuestro corazón, nuestra verdad interior, esa que sabemos que no puede ser justificada. Hagamos claridad interior, poniéndonos ante la palabra de Dios en la oración para que tenga lugar en nosotros una lucha beneficiosa contra el mal que nos hace esclavos, una lucha por la libertad. Pidamos a la Virgen Santa que nos acompañe en el desierto cuaresmal y nos ayude en nuestro camino de conversión. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus frutus ventis tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Echancilla, Domini. Fiat mi, secundum verbum tui. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus frutus ventis tui, Jesucristo, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Eberbum caro factum est. Et habitali tin nobis. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus frutus ventis tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis santa de gentis, ut dini e ficiamur promissioni bus Christi. Grazie a tu, anque somo domine, menti bus nostri sin funde, che angelo annunciante, Christi fili tui, incarnazione coniovimus, per passioni meios et crucem, a resurrezioni gloria perducamur, per Christum dominum nostum, Amen. Gloria Patria et Filio et Spiritus Sanctus, sic 근데meteret in principio et nunc et semper, et in secula, secularum, Amen. Gloria Patria et Filio et Spiritus Sanctus, sicmente Sri Childus Sanctus, et lux perpetua luce a teis, requiexant in pace, Amen. Signomen Domine Benedictum, exoto unum et tusque in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domine, qui fecit celum et terram. Benedicat vos, Omnigiprotanseus, Pater, Filius, et Spiritus Santos, Amen. Queridos hermanos y hermanas, en Ucrania corren ríos de sangre y de lágrimas. No se trata solamente de una operación militar, sino de guerra, que siembra muerte, destrucción y miseria. Las víctimas son siempre más numerosas, así como las personas que huyen, especialmente mamás y niños. En ese país martirizado crece dramáticamente de hora en hora la necesidad de asistencia humanitaria. Dirijo mi apremiante llamamiento para que se aseguren verdaderamente los corredores humanitarios y sean garantizados y sean garantizados y facilitados los accesos de las ayudas en las zonas asedeadas para ofrecer el vital socorro a nuestros hermanos y hermanas oprimidos por las bombas y por el miedo. Agradezco a todos aquellos que están acogiendo a los refugiados. Sobre todo, imploro que cesen los ataques armados y prevalezcan las negociaciones y prevalezca también el sentido común y se vuelva a respetar el derecho internacional. Y quisiera agradecer también a las periodistas y a los periodistas que para garantizar la información ponen en riesgo sus propias vidas. Gracias, hermanos y hermanas, por este servicio vuestro. Un servicio que nos permite de estar cerca del drama de esas poblaciones y nos permite de evaluar la crueldad de una guerra. Gracias, hermanos y hermanas. Rezamos juntos por Ucrania. Aquí delante tenemos sus banderas. Rezamos juntos como hermanos. A la Virgen Reina de Ucrania. Dios te salve, María. Tú eres benedetta entre las dones y benedetta entre los frutos de tu seno, Jesús. Santa María, Madre de Dios. La Santa Sede está dispuesta a hacer de todo, a ponerse al servicio por esta paz. En estos días fueron a Ucrania dos cardonales para servir al pueblo, para ayudar. El cardenal Krajewski, el limosnero, para llevar las ayudas a los necesitados, y el cardenal Czerny, prefecto emérito del dicasterio para el desarrollo humano integral. Esta presencia de estos dos cardenales allí es la presencia no solamente del Papa, sino de todo el pueblo cristiano que quiera acercarse y decir, la guerra es una locura. Deténganse, por favor. Miren esta crueldad. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos venidos de Italia y de distintos países. En particular, saludo a los fieles de California, a los de diversas ciudades de Polonia, a los de Córdoba y Sobradela en España. Saludo a la comunidad del Seminario Francés de Roma, con sus familiares, a los fieles de Vedano Alambro, a los chicos de Saronno, Cesano Moderano, Baggio y Bacheresio, diócesis de Milán, y a los de Papiano y Charcueto, diócesis de Perulla. Saludo a los donantes y voluntarios de la Policía del Estado Italiana, como también a los participantes en la peregrinación. Recuerdo a mi visita, era cumplida precisamente hace un año. Esta tarde, junto con los colaboradores de la Curia Romana, iniciaremos los ejercicios espirituales. Llevamos en nuestro corazón todas las necesidades de la Iglesia y de la familia humana. Y también a ustedes, por favor, recen por nosotros. A todos les deseo un buen domingo, un fructífero camino cuaresmal. Buen almuerzo y hasta pronto. Así, estimados oyentes y telespectadores, palabras muy intensas, muy importantes las que ha dicho el Papa, precisamente sobre la situación en Ucrania. Con la tentación no se debe dialogar. Hagamos claridad interior, poniéndonos ante la palabra de Dios en la oración, para que tenga lugar en nosotros una lucha beneficiosa contra el mal que nos hace esclavos. Una lucha por la libertad. Con este subrayado del Santo Padre, comenzamos a despedirnos. Recordamos que esta tarde iniciarán, como dijimos en el inicio, los ejercicios espirituales del Papa y la Curia Romana, que no podrán realizarse en la Casa Divin Maestro de Aricha, debido a la emergencia sanitaria. Serán vividos de forma personal, tal y como invitó el Papa Francisco. Durante esta semana, pues, están suspendidos todos los compromisos de su santidad, incluida la audiencia general del miércoles 9 de marzo. Alina Tufani en la redacción y Griselda Mutual en los micrófonos los saludan desde la ciudad del Vaticano, deseándoles a todos que tengan un feliz y sereno día. Alabado sea Jesucristo. Laudetor Jesucristus. Laudetor Jesucristo.